En principio lo importante es tener en cuenta que lo que tenemos entre manos es un estudio, ¿vale? Entonces, en su momento, estamos hablando del año 87, el gobierno de Navarra encarga a una empresa concreta que organice, vamos a decir, estudios en diferentes zonas de Navarra sobre las posibles ubicaciones de pantanos. Y en concreto a esa empresa le encarga hacer un estudio sobre las posibilidades de hacer pantanos en la zona de Salazar. De ese estudio lo que se concreta es que esa empresa, por diferentes razones, descarta la posibilidad de hacer un gran embalse en la zona de Salazar y lo que plantean es hacer una cosa que llaman un azuz, que en realidad es una presa, solo que en vez de una gran presa para acumular agua, es una gran presa, o sea, es una presa que lo que hace es, desde su cota más alta, derivar agua directamente agujereando toda la Sierra del Eire para desembarcar directamente en el pantano de Yesa. Entonces lo que se busca con esa barrera, vamos a decir, es ganar la cuota de altura suficiente para que el agua hasta ahí esa caiga por su propio peso. Eso supone, en uno de los casos, suponía una presa de 20 metros, un azuz de 20 metros a las puertas de la misma foz de Arbayún, que la empresa la descartaba porque, bueno, o por lo menos no la recomendaba por el efecto contra, o sea, hacia la propia foz, y entonces algo menos de medio kilómetro desde aquí hacia Spurz era donde planteaba plantear una barrera, que esa barrera es la que luego atravesaría toda la sierra con un túnel de 11 kilómetros que llevaría las aguas por su propio peso desde el Salazar hasta allá. Ellos en ese proyecto lo que plantean es que las aguas del río Salazar en conjunto, no durante todo el año, pero en conjunto todas las aguas que el río Salazar arrastra a lo largo del año, de esas aguas unas dos terceras partes se podrían desviar hacia Yesa. Y plantean a partir de ahí, después de la presa, un caudal de vida mínima para el río, pero un caudal de vida mínimo evidentemente que deja al río en unas condiciones mínimas para poder decir que siga habiendo agua. Es decir, la vida a partir de esa presa para el río queda completamente condicionada para empezar, porque no puede haber un tránsito de peces de arriba hacia abajo. Segundo, porque el río en sus avenidas también crea su propio ecosistema y crea sus propias condiciones. Tercer elemento importante son 11 kilómetros de un túnel a ciegas, es decir, todos los acuíferos que bajan, por ejemplo, hacia la zona de Lumbier, es imposible saber cuántos de ellos se verían afectados por un túnel de esas dimensiones. Y sobre todo, lo que hemos incidido desde el principio es que es un plan, que aunque nace en el año 1987, no tiene todavía un proyecto, es decir, no hay un proyecto de ejecución, lo que hay es el estudio. Pero lo que sí hemos insistido mucho también es en que ese estudio, la Confederación Hidrográfica del Ebro se ha encargado de que en todos los planes hidrológicos que han existido desde el 86 hasta ahora, se refleje ese estudio, la vigencia de ese estudio. Y lo que planteamos de alguna manera es que ahora existe también la renovación del Plan Hidrológico Nacional y con el Plan Hidrológico del Ebro, que sería desde el año 2021 hasta el año 2025. Es decir, en el año 2021 van a hacer otra vez una aprobación del nuevo plan. Y lo que planteamos es, nosotros y nosotras nos hemos dirigido al Gobierno de Navarra pidiéndoles explicaciones para saber al Gobierno de Navarra y a la Confederación y nos dicen que ese es un estudio que, aunque el estudio está ahí, en realidad su vigencia es muy dudosa. Y entonces lo que nosotros y nosotras planteamos es, si es dudosa, que desaparezca de los planes. Es decir, que no se contemple ni con posibilidad. Estamos hablando de un trasvase que seguramente culminará con las aguas del Salazar de una manera u otra, desviadas hacia el Mediterráneo para construcción de campos de golf, para la construcción de grandes urbanizaciones y para la construcción de regadíos simplemente en lugares en los que nunca ha habido regadíos. Y ahora parece que si no creas regadíos no estás a la altura de ser competitivo. Por tanto, evidentemente es una cultura del agua que decide arrasar con la vida de todo un río y de todo un valle con el río simplemente para generar beneficios para unos pocos. Porque el problema de estas obras suele ser que cuando está en la fase de estudio todavía no hay, vamos a decir, demasiado dinero invertido. En el momento en el que haya ya un proyecto es porque ese estudio ya se ha concretado mucho y seguramente ya, aunque no lo sepamos, ya hay adjudicaciones hechas y demás. Entonces, en el momento en el que sea un proyecto, que es lo que pasó con Itwiz, por ejemplo, eso es imparable. Nosotros y nosotras lo que pretendemos es que antes de que ese estudio se convierta en un proyecto, nos da igual si estamos hablando del plazo de dos años o de cinco años o de diez, antes de que se pretenda convertir en un proyecto para vicarlo.